Bueno, siendo exactamente las 2 de la tarde con 50 minutos, nos encontramos aquí en el Congreso Nacional, donde era antes, hoy se llama otra, con otro nombre. Muchísimas gracias por recibirnos, vea que yo soy un abusivo, abuso de su bondad, usted cada vez y cuando tiene la bondad de ayudarnos, son representantes de las cooperativas Guayabal y Narcisa de Jesús, de la zona limítrofe, como le había comentado a mi coronel, queremos dejarle una ayuda a memoria, parte de la documentación que se maneja, ¿por qué? Porque esta gente, a pesar de tener la propiedad de estos terrenos... Claro, tomas la cinta, no sé, más la arribita, no se sientan cómodas, para que no estén de pie, no. No, no, ahorita lo que estamos haciendo es posar. Sí, estamos reposando. No, pero bueno que ustedes estén bien, bien cómodas, ¿no? Después nos tomamos unas fotitas. Entonces, Luchito, aquí están las señoras dirigentes, están dirigentes, perdón, como doña Jenny, igual, ¿cómo se llama? Alvita. Alvita. Ahora, le van a dejar la documentación, como le digo, la ayuda a memoria, para que usted vea, y necesitamos que nos ayude. O sea, mi coronel, ahora sí, yo generalmente digo, ¿no? Está bien, ellos están en su función de hacer leyes, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero este rato la gestión de ustedes tiene que irse más hacia mi coronel. Ellos, en verdad, necesitan de su ayuda y de la ayuda de los otros dos asambleístas de Bolívar, a los quienes les invito también, ya le van a poner los antecedentes, mi coronel, para que usted vea la situación terrible que es. En no más de unos tres, cuatro minutitos. Correcto, por favor. Ya perdí también, si es tan gentil, saludarlos, ¿no? Bueno, vean señores, para mí es sumamente satisfactorio que estén aquí. Por ustedes, ustedes son mis paisanos, por ustedes, yo estoy aquí representando a la provincia. Y quiero agradecer especialmente a Saúl y a Santiago. Ellos son prácticamente las personas, como lo dije, en público, en una reunión que hubo, ¿en dónde era la última que tuvimos? En el Congope. Yo lo había manifestado en público que son personas patriotas, que tienen un altísimo sentido cívico, y que por eso están aquí, vean, no son funcionarios, están luchando individualmente, como personas, como ciudadanos, como bolivarenses, por esta causa, en este problema que nos encontramos. Entonces, yo me pongo a su entera disposición. Ojalá se dé que mis competencias, mi función, dé para solucionar el problema que estamos abocados todos los bolivarenses. Yo manifesté que esto es responsabilidad de las prefecturas. Claro. Y es un problema que ha venido de años atrás. Sin embargo, tenemos que solucionar. Y todos los bolivarenses estar juntos para alcanzar el objetivo que no se lleve un milímetro de nuestro territorio. Así que yo les saludo. Soy el coronel Lucho Tapia. Estoy a las órdenes. Y ojalá, como digo, podría hacer todo lo que ustedes se han propuesto en este día. Estoy a las órdenes. Disculpe que le haya interrumpido, pero era necesario saludarlos. Sí, sí. Para intervenir. Sigan con toda la confianza. Pero antes, no sé si ustedes han venido. Este es el pleno de la Asamblea Nacional. Aquí es donde se discuten las leyes, reformas, etc. Aquí estamos 137 asambleístas. La mayoría son del gobierno. Entonces aquí nosotros no podemos hacer, en absoluto, la oposición nos sentamos allá. Es un pleno de 37, 35 asambleístas. Pero las votaciones generalmente es a favor del oficialismo, a favor del gobierno, etc. Entonces, como digo, después nos podemos dar una vuelta para que conozcan algunas otras instalaciones. Bienvenidos. Muchas gracias. Están en algunas ocasiones en San José de Guayabal o San Pedro de Guayabal. No, es Guayabal de Bolívar. Ah, Guayabal. No tiene nada que ver con San José de Guayabal. Son de 2000 a 2000. Bolívar es el mismo. Nuestro amigo, como es San José de Guayabal. Él, pero ya me voy a acordar. Bueno. Bienvenidos. Están en su casa. A mí me gustaría darle el paso a la compañía. Ustedes, como ustedes crean conmigo. Ella es más antigua del asunto de los límites. Sigan. Bueno, antemano pues a darle un cordial saludo a usted. Gracias por habernos recibido y prestarnos un poquito de su valioso tiempo para que nosotros le expongamos un poquito el caso de lo que está suscitando con nosotros, que somos de la cooperativa Guayabal de Bolívar. y de la cooperativa Narcisa de Jesús. Nosotros hacemos una compra de esta cooperativa en el año 1982, la cual está registrada, notariada, con su RU, total. Pero lo que pasa en este problema es que tenemos una hipoteca en la cual no se ha podido levantar porque aquí está una persona perjudicada, que es una persona de gobierno, el señor Ernesto Patmiño, que él es uno de las personas que están apoderadas de este caso de nosotros. Dinero que ya se les ha pagado desde los terrenos, pero... Cooperativa de vivienda. De agrícola. Cooperativa agrícola. Menciónale la cabida. Ya. Nosotros hicimos una compra de 4.063 que rezan en las escrituras. Matriz. ¿4.063 qué? Hectares. ¿Y eso lotizaron? Esto está lotizado ante la Subsecretaría de Tierras. La última inspección que hizo en el año 2013 la Subsecretaría de Tierras, haciendo la medición de 4.900 y pico de hectáreas. Eso es lo que hace la última inspección en la Subsecretaría de Tierra. ¿A qué pertenece eso? A Chillanes. A Chillanes, sí. A Chillanes. Y el otro problema que nosotros tenemos es con los invasores. Estos señores no nos dejan ingresar debidamente a nuestros terrenos, debidamente que nosotros estamos legalizados, registrados, no nos dejan concesionados. Señora, discúlpeme, un paréntesis, me disculpe. Ven, siéntate. Es que ya no he puesto. Él es el doctor Andrés Paes. Castillo. Perdón. Andrés Castillo, el abogado, mi asesor. Él es el hombre que tiene que estar atento. Por eso le digo, ven, siéntate más. No, yo estoy aquí, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, tenemos el problema, como le digo, de los invasores. No nos permiten la adentrada, a pesar de que no hemos podido tomar posesión completa de esto, por el motivo de que aquí está la persona que ya ustedes conocen, a señora Piazo. Él se toma los terrenos de la cooperativa, hace la compañía Changuil, vende a la Palmatropic, a la compañía Galgo y Asociados, a la compañía Tenguel, y ellos, como compañía, ahí también está Pronaca, ellos venden a terceras personas, vendiéndole unificadamente a cada persona. Ahí no le estoy entendiendo, perdón, yo le voy a cortar un montón de veces, ya, para tener bien claro el asunto, porque usted nos cuenta, claro, lo que usted está viviendo, pero nosotros no sabemos nada, o sea, estamos a foja cero, entonces tenemos que entenderle el asunto. Lo que vende Pronaca y el señor Aspiazo y estas otras empresas que usted dice, son terrenos suyos, que ya les asignaron a ustedes, o sea, están vendiendo cosas ajenas, me dice usted. ¿Por qué están vendiendo ellos eso? ¿Con qué argumento? Con el argumento de que son de ellos. Y que es provincia de Guayas. Y como es provincia supuestamente de Guayas, entonces ellos adjudican estos terrenos de la cooperativa para vender a otras personas. En este problema está ahora el señor también Ramos, Ernesto Ramos Noroño. El señor ya nos ha sacado a bala. ¿Quién es él? Un comunero de allá adentro. Traficante de madera. Y él no nos permite la entrada directamente a la, a la, a hacer la posesión de las tierras. Hemos hecho muchas entradas en la cual ya hay, ya hay vidas perdidas ahí adentro. Porque se ha hecho la adentrada y no lo hemos podido. Pero hace un año nosotros también entramos, estaba embarazada con la compañera aquí. Los señores nos trataron mal, tuvimos un percance con los señores. Y ahora actualmente estamos nuevamente ingresando a las tierras, pero con el temor de que este señor vaya a causarnos algún daño. Y no nos permiten la entrada porque nosotros podemos entrar por Matín de Estero. Está cerrado, es una, pues, vía pública. Pero usted sabe cuando hay poder, ellos tienen cerrada la vía. No nos permiten la entrada. Nosotros estamos haciendo la entrada por Torre Loma, que también es territorio de la cooperativa. ¿Quién les vendió a ustedes las puertas? Los señores Pablo Ernesto Pazmiño y la esposa Ercila Tomás Zajara. Pablo Ernesto Pazmiño. ¿Qué es Pablo Ernesto Pazmiño? El abuelo. ¿Es el abuelo o papá? Abuelo. Es el papá. Abuelo. De Ernesto Pazmiño o Granizo es el abuelo. Es el hijo del señor Pablo. Pero también el de Ernesto tiene una venta, una venta con la cooperativa. La Cisa de Jesús. La Cisa de Jesús. Una venta que está hipotecada. Y el abuso es que si no le pagan, no puede levantar la hipoteca. Pero eso ya son como 19 años. Son 19 años. Y ya le han ido a buscar a Ernesto Pazmiño en la Defensoría. Y no le han ingresado documentos en la Defensoría, pero no como defensor, no como persona natural, claro. Pero para que les haga caso. Pero no les hace ningún caso. O sea, no quiere levantar la hipoteca. La hipoteca. Cuento de esta situación. O sea, como una conclusión. Yo también como les entiendo a ellos de los documentos que le he ido y todo eso. Aquí, la cooperativa Narcisa de Jesús está representada por Jenny Guapulema. El señor Pazmiño le vende a la cooperativa 2.500 hectáreas. ¿Sí? Esto en el año de 1996. Y el mismo señor le vende a la cooperativa Guayabal alrededor de 4.700 hectáreas. No, quien nos vende a nosotros es el papá de ellos. Ya. Entonces, pero esa venta es anterior a la nueva. Sí, de 1900. ¿No hay conflicto? Son en diferentes terrenos. Son diferentes terrenos, pero estamos unidos. Todos estos terrenos. Los terrenos de la cooperativa Narcisa de Jesús. Más o menos están ubicados en todo lo que es el área de Santa Rosa de Aguaclara. ¿Sí? Aquí están. Ahí están ubicados estos terrenos. En toda esta parte, ¿sí? En este Santa Rosa de Aguaclara. Ahí le puedes ubicar. Entonces, en esta parte, más o menos, están ubicados los terrenos, ¿no? Entonces, son zona de frontera viva, ¿no? Entonces, en esta parte, más o menos, están ubicados los terrenos. ¿Santa Rosa está aquí? Aquí está Santa Rosa de Aguaclara. Y al otro lado, y al otro lado, están la... Ahí mismo, ténganla en el mapa. Está ubicada la cooperativa Guayabal. Guayabal. La Guayabal es la que tiene ya colindante con San José del Tampo. Sí. Entonces, mira que esto tiene que ver mucho con los límites. Y en cuanto a los límites, adentro, afuera, están... Esto es todo esto de Bolívar. Yo sé, pero están todos adentro de Bolívar. Entonces, lo que dice el artículo del Registro Oficial de 1907. El artículo 3. Es una línea recta desde el río Chimbo. Río Grande de Chimbo. Río Grande de Chimbo. ¿Desde dónde se hace? Desde aquí, ¿no es cierto? Desde este punto. Río Grande de Chimbo. En derecho de Aguaclara. Es el estero de Aguaclara. Es el derecho de Aguaclara hasta topar con el del Ñausano. Pasando por el San Antonio. Aquí está el San Antonio. Y el río San Antonio es del límite entre la provincia de Bolívar y la provincia de Guayas. De aquí, de esta parte de aquí para acá, es del Ingenio Valdés. Es indiscutible. Es siempre ha sido de lo de Guayas. Pero resulta que los de Guayas se vienen y se meten desde aquí. Se meten por acá y están por aquí. Y quieren cogerle desde aquí. Y la línea recta. Y lo que nos enseñaron ese día. La línea recta venía hasta aquí. O sea, hasta aquí. El río Niausa llega más o menos hasta por aquí. Pero en derecho de Aguaclara hasta topar con el de Niausa es de aquí. El Niausa y el San Antonio se unen aquí. O sea, esto es de una lógica. Ahora nosotros... En el terreno, claro, va a haber, obviamente... O sea, esa es una línea maquinaria. Es una línea recta. Por accidentes geográficos. Claro, accidentes geográficos. Al ratificar la sentencia ejecutoriada, señala de que cualquier cosa que se haga, a futuro será en función de esta línea recta. ¿Está claro? Está claro. Eso es lo que dicen las dos sentencias. entonces el problema de mi estimado mucho es que aquí están cualquier cantidad de invasiónistas o sea en el caso de la cooperativa guayabal ellos están desde el año de y las escrituras están legalizadas completamente registrado el título la tienen ellos en saúl en saúl me dará la razón con un tema y les voy a preguntar porque a mí lo que me preocupa es en donde en el registro de la propiedad de que el cantón está indicando porque ahí estamos hablando de derechos adquiridos independientemente de por donde vaya la raya no es cierto entonces hay que pelear ahí o sea hay que sacar toda la documentación con respecto a eso y eventualmente iniciar un proceso de un juicio reivindicatoria mira que aquí hay un antecedente mucho más valioso estos terrenos y que se habla por ejemplo en la escritura de guayabal se habla con un antecedente de compras ventas y indicando de que estos terrenos pertenecen a la provincia de bolívar desde el año de mil ochocientos ochenta y ocho cuatro años después de la creación de la provincia mil ochocientos ochenta y cuatro ya veintitrés de abril de mil ochocientos ochenta y ocho se crea la provincia en mil ochocientos ochenta y ocho se hace una venta de estos terrenos y ya se menciona terrenos de la provincia de bolívar con un límite general del río san antonio y que es lo que pasa cuando se crea la parroquia general antonio lisalde en el plazo de en el plazo de la parroquia del carmen mires y lo pone general antonio lisalde porque era la época de lo que al parro en honor a un patriota, entonces en esa época de 1907 se crea la parroquia y en 1913 se produce otra venta en estas mismas tierras y se dice, otra venta de las mismas tierras, de las mismas tierras, pero antes de que sea de las cooperativas, o sea para dar, y se dice, estos terrenos pertenecen a la provincia de Bolívar, porque ahí todavía no había ni la parroquia Chillanes, peor el cantón, entonces Chillanes pertenecía como parroquia a San Miguel, entonces algunos bienes, algunos bienes, algunos bienes, algunos bienes, algunos bienes, están debidamente registrados en el cantón San Miguel, entonces el río San Antonio, en esta escritura, te dice, adietra y sinietra, te dice, ese es el límite, y el río San Antonio es grande, el río San Antonio es grande, ese es el que divide a la provincia de Bolívar hasta el punto que va a Matilde Ester, y del río de San Antonio para el otro lado empieza ahí el Ingenio Valdés, entonces ahí a nosotros no nos metemos, pero resulta que los de Guayas se metieron a las cooperativas de nuestra provincia de Bolívar, entonces con la sentencia de la Corte Constitucional, que prácticamente ratifica la sentencia ejecutorial, prácticamente ahí les rematamos nosotros. Sí, creo que me hice entender cómo se hace el asunto. Bueno, solo una pregunta, una pregunta a ustedes que son abogados, una pregunta, ¿qué pasa si estos territorios, digo, un asunto no consentido, pasan a cargo de la provincia de Guayas, qué repercusiones terían ustedes en sus intereses de los terrenos de la cooperativa que pertenece, digamos, la cooperativa que pertenece a Bolívar? Es que mira, es la pregunta, usted sabe el asunto legal, ¿qué pasa? Pero hay un asunto no consentido, digo, ¿qué pasa si es que estos terrenos pasan como territorio a Guayas? Yo digo, en función de las aspiraciones de ustedes. Perderíamos nosotros el que... Simplemente se estaría aceptando los derechos de propiedad que pone la provincia de Guayas, porque están estas propiedades recifradas en Guayas. Ellos como invasores siguen siendo... Están recifradas en Guayas también. Sí, siguen siendo ilegítimos dueños. Los dueños absolutos son ellos. Y eso lo puede explicar acá el doctor también. Es que el título de propiedad no ha variado. Los títulos de propiedad se mantienen intactos, está debidamente registrado tanto de la una como de la otra. Pero, Saúl, ¿están registrados tanto? Porque hace un rato usted me decía que lo registraron en Chillanes, ¿no es cierto? Y está registrado en Guayas también. Pero no todo, sino todo. Los terrenos invadidos, al menos de la Narcisa de Jesús, es un aproximado de unas 600 hectáreas. No es todo. Ya, es que ese es el tema. Es que ese es el tema. Para este tipo de temas resulta indivisible porque es una sola propiedad la que ustedes adquirieron. Que posteriormente ustedes la terminaron lotizando, sí. Pero la división del terreno va exclusivamente en función de la lotización. De ahí el cuerpo del terreno, de las 4 mil y pico de hectáreas, sigue perteneciendo a la provincia de Bolívar. Porque eso desde el comienzo estuvo registrado para el cantón Chillanes. Ahora, eso es lo que yo le decía a usted, Saúl. Habrá, creo yo, y usted me corrige, usted cree que también es abogado. Habrá que iniciar una acción reivindicatoria con respecto a ese tema. Y me dicen que han presentado ya un juicio reivindicatorio. ¿Cierto? Aquí vamos a lo otro. A ver. Ellos lo que pretendían es, o sea, estas invasiones ya se han producido más allá de los 19, 20 años. O sea, podían haber demandado la prescripción extraordinaria de dominio. No, no han demandado todavía. ¿Por qué razón? Primero, porque ellos a nivel de cantón Elizalde se diseñaron una ordenanza. Una ordenanza municipal en donde se analizaron los territorios hasta el punto de Achín. Es decir, alrededor de 133 kilómetros que se analizaron en esa ordenanza. Esta ordenanza fue demandada en la época de Carlos Chávez de Mora, fue demandada a la Corte Constitucional. Y esta sentencia es la que acaba de salir recientemente el 23 de septiembre, ¿no? De septiembre, ¿no? ¿Qué es lo que pretendían ellos? ¿Qué es lo que pretendían? Guayas y Antonio Elizalde. O sea, confirmar la invasión. Si es que la Corte Constitucional aquí les decía, no, si eso se ve, no. Sí, o sea, tiene razón. Se declaraba, se declaraba la, o sea, la demanda de inconstitucionalidad, decía la Corte Constitucional, no es admisible. Tiene razón los de la provincia de Guayas. Ya, entonces, se confirmaba ahí de que la invasión de los señores de Guayas estaba bien realizado y todos los territorios anexados en la ordenanza eran de ellos. O sea, nosotros lo habíamos perdido, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es lo que podíamos hacer nosotros frente a eso? Lo de la Corte Constitucional es ya cosa juzgada, ¿no es cierto? Nosotros, si aquí lo que podíamos es ir a las Cortes Internacionales para seguir en la pelea. Bueno, pero eso no se dio, se ha dado lo otro, en donde nos están ratificando, razonablemente. Y en eso sí hay que destacar. O sea, primero, que el Presidente de la República nos hizo un gran favor al descartar la consulta popular. ¿Nos hizo un gran favor? Yo no soy de la línea de la Revolución Ciudadana y le digo, aquí está el doctor Chávez, pero yo sí le reconozco lo que hizo el Presidente de la República al dejar sin efecto el pedido de consulta popular e irse por la resolución institucional. Entonces, en la resolución institucional, que obviamente tenía que darse eso, ¿por qué? Porque se habla de esa línea recta que es de imaginaría. No está demarcado los linderos. Y no solamente en el caso nuestro, es en toda la República. No hubo demarcaciones. O sea, incluso el problema que tuvimos nosotros con el Perú nunca estuvo demarcado. Peor, a nivel interno. Entonces, la Corte Constitucional, ¿qué es lo que dice? Que de aquí en adelante, el CONAL y cualquier organismo público que intervenga, tiene que hacer en función de la sentencia ejecutorial. ¿Y qué dice la sentencia ejecutorial? Refiriéndose a esa línea recta, ya, desde el río grande de Chimbo hasta tocar con el de Neusa. Entonces, aquí ya no está en juego lo que es Achinto de Loma, de todas esas cosas. Aquí estaría en juego ya en un acuerdo de negociación. Es en los accidentes geográficos bajo la línea imaginaria. Pero ya nosotros ya no estaríamos con el riesgo de perder 130 kilómetros como estábamos anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que reclaman los señores? Y la pregunta de ellos es muy razonable. ¿Qué va a pasar de aquí? Si ya se demarcan los límites definitivos y que nadie los va a tocar. ¿Qué pasa con los que invadieron? Tienen que irse de ahí, pues. O sea, y ahí sí tiene que haber ya la intervención amigable, que ha sido de las dos gobernaciones. Por eso yo vengo cuestionando duramente a la gobernación de Bolívar, a la policía. Porque ellos sí han venido pidiendo desde hace 20 años, han venido pidiendo intervenciones de la policía. No solamente de ahora. Han venido pidiendo desde hace 20 años la presencia de la policía, la presencia de la gobernación, a la alcaldía de Chillanes, a la junta provincial de San José del Tambo. Pero ellos, y claro, Santiago me hace caer en cuenta, es que ellos tampoco han estado protegidos. O sea, esperar que el alcalde de Chillanes vaya y diga, no, estos territorios son nuestros y aquí nadie me toca. Pero si ellos están armados hasta los dientes. Ellos están ahí controlando todo el tiempo y que no les dejan entrar a los dientes. Porque ahí ha habido un muerto y algunos desaparecidos y eso consta en denuncias. Entonces, la fiscalía no hace nada.